Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. ¡Wow! ¿La Tierra y Mini se han combinado? ¡Oh no! ¡La perdemos! No, respira. ¡Oh no! ¡Yana! ¡Largo! ¡Soy el príncipe del inframundo! ¡Puedo revivirla! ¡Ese fue mi primer beso! ¿Cómo ibas a ver que estabas fingiendo tu muerte? Te doy un dólar si abres un portal a París de ida y vuelta. ¿No? ¿Qué tal un dólar y un burrito? Oh, ok. Aquí tienes. ¡No! ¡Vienes conmigo! ¿Cómo sé que no vas a cerrar el portal cuando me vaya para dejarme allá? ¿Por qué haría eso? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué tal me veo? Ah, más o menos. ¡Ah! Bueno, fue divertido. ¿Sí? Hagámoslo otra vez mañana, sin burrito esta vez. ¡Esa es la actitud! ¡Nos vemos luego! ¡No estuvo mal para una primera cita! Sí. ¡Espera! ¡Eso no fue una cita! ¡Como digas! ¡Esa no fue una cita! ¡Bye! ¿O sí la fue? ¡Star! Creo que debemos limpiar tu cuarto. ¡De acuerdo! ¿Comenzaré con este lado del cuarto? ¡Empezaré con este lado! ¡Tal vez tenemos una definición diferente de limpiar. Ah, sí. Tengo algo para ti. ¡Espero que no sea una diadema de cuernitos! Cerca, pero no. ¡Fruta madre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias! ¡Oh, casi lo olvido! ¿Ah, qué fue eso? ¡Sólo ábrelo! ¿Ah, qué fue eso? ¡Sólo ábrelo! ¿Qué diablos te pasa, mujer? ¡Eres un cachorrito! ¡Pero ahora es el príncipe del inframundo! ¡Eres un maldito monstruo! Y esa es una grabación posterior, así que... Solo para recordarles que hoy me voy a encontrar por directo a esto de las 9 de la noche. Hora de México, por si quieren acompañarme. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergonzas. ¿Cómo están? Ya después de la fecha, pero ¿qué tal se pasaron en la Navidad? ¿A gusto o en familia? ¿Contentos y felices? Díganmelo, déjenmelo bajito. Y por cierto, antes de ir con los saludos, les recuerdo que si me quieren apoyar en Patreon, el link queda abajo. También, no sé si les gustaría que hiciera algo como Oxxo Saldazo para que sea una única contribución de vez en cuando como una pequeña propina para su servidor. Y, en fin, eso es todo, así que vamos con los saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya sabes, si el video te gustó, dale like, comparte o si quieres apoyar, ahí dejo el link del Patreon. Y como siempre, el link del creador queda abajo en la descripción. Nos vemos.